Música Somos viejos naipes marcados a fuego Nuestro capital más grande es este amor Somos el secreto mejor guardado Un hechizo indomable a flor de piel El amor es una medusa vagando en aeropuertos Y yo un experto en echarte de menos Con el sueño ebrio, corazones en celo Quien enciende los carbones de este amor Nuestro heroísmo tiene mala prensa Ya no hay más remedio que la enfermedad El amor es una medusa vagando en aeropuertos Y yo un experto en echarte de menos Música La noche me arrincona otra vez Olfateando en los andenes Como un perro bajo esta lluvia Que moja hasta los huesos La noche me arrincona otra vez Olfateando en los andenes Como un perro bajo esta lluvia Que moja hasta los huesos Música La noche me arrincona otra vez Olfateando en los andenes Como un perro bajo esta lluvia Que moja hasta los huesos La noche me arrincona otra vez Olfateando en los andenes Como un perro bajo esta lluvia Que moja hasta los huesos Música 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 Música